La 44ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se consolidó como el encuentro cultural más grande del país, ya que durante tres semanas recibió a 1.180.000 visitantes. Como cada año la FIL se colmó de público ávido de aprovechar ofertas, escuchar en vivo a sus autores preferidos, conseguir autógrafos o ver espectáculos. Los números hablan por sí solos, ya que en esta edición el público pudo visitar 477 stands, en los que participaron 12.000 profesionales del libro, además de que 2.785 autores firmaron sus obras, hubo 1.014 actos culturales y se acreditaron 2.405 periodistas provenientes de 23 países. Con Montevideo como ciudad invitada a lo largo de estas tres semanas, la Feria fue invadida por grupos escolares de primaria y secundaria que al mando de sus maestros disfrutaban las actividades infantiles y juveniles desde cuentacuentos hasta stands de cómics. Diálogo de escritores latinoamericanos, diálogo de escritores argentinos, encuentro internacional de narración oral, festival internacional de poesía, maratón de lectura y jornada de microficción, fueron apenas algunos de los cientos de actividades que ofreció la feria. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.